Hola, soy Borja Girón, consultor de marketing digital y en este vídeo tutorial voy a enseñarte a encontrar dentro de Canva plantillas para tus carruseles de Instagram. Para ello entras en borjagirón.com barra Canva, te registras o directamente entras en canva.com para acceder a cualquiera de las versiones, tanto gratuitas como prueba de pago con 45 días gratis y en el buscador o directamente te vas a plantillas y utilizas este término. Carrusel de post para Instagram y aquí vas a encontrar un montón de carruseles que puedes utilizar para tus plantillas. Yo te recomiendo que elijas uno y que utilices siempre ese formato. Puedes cambiar a lo mejor ponerlo en modo oscuro o en modo claro, cambiar un poquito colores, pero siempre con la misma tipografía, mismo estilo para que sea tu formato predeterminado. Así que vete eligiendo tanto plantillas gratuitas como de pago. Yo lo que recomiendo es que sea un estilo muy sencillo, por ejemplo, algo similar a este, aunque aquí hay demasiada letra. Este sí que podría valer y que dupliques las diapositivas que más se ajusten y que las utilices. Como ves, hay muchísimas diapositivas por aquí y lo bueno es que si ves, por ejemplo, alguna que te guste, como por ejemplo esta, puede ser interesante. Ves por aquí cómo serían los diseños y ves aquí también al final que se debería ver una llamada a la acción. Y lo bueno es que te aparece un más como este, así que si hay algún diseño que te gusta, puedes seguir viendo diseños parecidos a ese que te ha gustado. Como digo, borjagiron.com barra canva para encontrar esas plantillas que más se ajusten a tus diseños y puedes poner tus colores corporativos, tu letra corporativa, etcétera, pero siempre intentando no jugar a ser diseñador. Espero que te haya ayudado este pequeño tip. Nos vemos en próximos vídeos. Sígueme en Instagram, arroba borjagiron, si quieres seguir aprendiendo.